Bueno continuamos en el templo del agua, muy bien, lo que tenemos que hacer es cruzar a la otra habitación para obtener mini llaves Si amigos, si conseguiremos todas las arañas doradas en un orden correcto Esta vez no cometeremos el error del templo del fuego, que se nos olvide algo, no, 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 aquí vamos a conseguir la brújula, el mapa, todo, todo No, 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 el mapa ya lo conseguimos, jeje Bueno, pero sigamos Ay, como que es un poco desesperante tener que ponerse las botas de hierro y quitárselas, todo eso es desesperante Muy bien Una mini llave más y listo Eh, no puedo matar a los enemigos esos, no Muy bien Entonces vamos a sumergirnos por la vez No, 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 eso, ponerse las botas de hierro y para que al final nos las quitemos, vaya cosa más chera, que paso, me atore, me atore, que onda, ya creí que tenía que volver a reiniciar mi juego para salirme de ahí, y eso que yo no he guardado desde que entré dentro del agua, jeje no cometeremos ningún error en este templo, sabemos que su dificultad es mucha, no, no su dificultad, su complejidad es bastantita ya que te puedes confundir mucho, pero aún así, como los pros que somos, lo haremos, lo lograremos sin nada, no hay errores, nada, y bueno, ok, alinear bien nuestro gancho, ahí lo tiene, ahí lo tiene, listo, muy bien, vamos a ver si ahorita entramos con el gancho normal y logramos salir con el gancho lanzable, sería como que LOL, ¿verdad? ajá, muy bien, vamos por una araña dorada, o sea, en este lugar no hay nada más que arañas doradas, es muy difícil, hoy en esta sala es la que vamos a entrar, no hay mini llaves, no hay, no hay nada, enemigos es lo que real, siempre hay, a porquería, muy bien, muere, listo, subele, 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 y ahí está, activamos el botón, y nos vamos para el otro lado, ay porquería, muere, ay bueno, yo quería matar al otro, pero no importa, no importa, para activar esto, tenemos que cargar nuestra espada, y listo, así se abre, tal vez hayan personas que no habrán descubierto y eso, y lo habrán dejado, pero no, es sencillo, solo cargamos la espada, amigos, denme corazones, denme corazones, denme corazones, denme corazones, bombas flechas, quién sabe si ya la tenía toda, bueno, las bombas tenía una, no, me faltaba una, pero, no, no es mucho, bueno, entonces vamos a salir de aquí, y continuar con los puzles del templo, muy bien, correle rápido, pero, oh, vaya, ya estaba enfrente de donde me tenía que ir, muy bien, no, 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 es ahí, ay, ay, ya vi donde es, listo, eso, por aquí está la primera araña aurora, y no la alcanzamos, así que tenemos que esperar a que tengamos nuestro gancho largo, o sea, en lugar de ser la primera, que diga la segunda, me había contado la que acabamos de recoger, será la, como sería, la, de las últimas, para no decir un número exactito, bueno, antes de meternos a la puerta, vamos por otra mini llave que está justo aquí, no, 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 nadie te mandó a que te pararas en las espinas, una de dos, o eres masoquista, o te gusta el placer con las espinas, ay, rápido, muy bien, tenemos que matar a todos los enemigos, vengan para acá, vengan con papi, vengan con papá, mueran, 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 mueran roca rara, y listo, muerto, moriste, así es, ok, entonces tenemos que, entrar por el hueco que se abrió, y, abrir, el cofrecito que está ahí, ahí, que está ahí para obtener una mini llave, y no tener que regresar después, ajá, o si, encontraste una llave pequeña, ay, ya me están, empezando a cansarlo de poner pausa, para ponernos las botas de hierro, me digan, amigo, juega la versión de Nintendo 3DS, ahí, ahí las botas de hierro ya son como ítems, no tienes que ponértelas, quitártelas, bueno, eso, tal vez me lo diga, es que, ya he escuchado, que, las botas de hierro, en, del, en la versión de Nintendo 3DS, ya son como un ítem, o sea, no tienes que pulsar pausa, ni nada de eso, ya, ya te las puedes poner instantáneamente, eso sería genial, eso sería genial, a ver si, no, no podemos, a ver si ya podemos, recoger la araña horara, no, tampoco, tampoco llega, tampoco, no, no, no llega, tenemos, necesitamos el gancho, largo, y bueno, eso sería, es, si me haré una guía, de la versión, de Nintendo 3DS, pero, no del, no del Zelda Ocarina of Time, porque para que viene el caso, si, ahorita lo estamos jugando, volverá a ser una guía, no, para que, a lo que me refiero, es que, haré, la guía del Master Quest, pero Nintendo 3DS, es, o sea, es el mismo Master Quest, que salió para GameCube, que, creo, que si lo tengo, solo que, eh, tiene una cosa más, que el Master Quest original, no tiene, todo, el juego está volteado, como si fuera espejo, o sea, el Master Quest de Nintendo 3DS, es el espejo del Master Quest de GameCube, una llave pequeña, muy bien, ahora, salir de aquí, otra vez, salir, a la superficie, que, 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 oprimir, start, bajar, subir el nivel del agua, este sería, uno, este es uno de los templos más frustrantes, tal vez, ok, sube, 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 sube el chorro de agua, que está ahí, no caiga hacia los picos, no caiga, listo, muy bien, tenemos que activar a distancia, al interruptor este, porque, el chorro de agua, solo se quitara por un, gran corto tiempo, y, si no lo aprovechamos, pues, tendremos que volver a hacer, activar el interruptor, pero, bueno, tuvimos suerte, ya mero se desactivaba, muy bien, ya con el brújula, ya podemos ubicarnos en el mapa, si, toda la energía, hurra, muy bien, salta el link, salta el link, no, no, no te, no te colgues, listo, listo, oh, si, me salde, hurra, muy bien, entonces, vamos a continuar con los puzzles, ya tenemos, ya tenemos, tres mini llaves, así que, ya podemos, entrar aquí, muy bien, vamos a esperar a que caiga, caiga el pequeño, enemigo, porque si no, Karen nos va a empezar a molestar, muere, 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 idiota, jaja, activar, y, subir, subir, listo, muy bien, entonces ya estamos aquí, ya podemos, volver a poner el nivel del agua, al máximo, no, 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 a ver, no, 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 muy bien, muere, listo, listo, ya tengo corazones, ahora si ya me puedo, meter, este, no la riegues, no la riegues, no la ruine, te, me di toda la vuelta, para conseguir corazones, para que los, quisieras perder, bueno, menos mal que no lo hiciste, muy bien, aquí hay otra araña dorada, sería, creo, la tercera, pero, la tercera, que hemos visto, pero, no, las, no la tercera, que hemos conseguido, antes de nada pudimos, necesitamos gancho largo, y al parecer, en este, también necesitamos, gancho largo, porquería, o, 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 tendríamos que posponer, la araña dorada, otra vez, y sería, otra vez, de las últimas, ló, no, 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 porquería, por unos milímetros, por unos milímetros, Pero que gancho más corto No me dejas subir No me dejas subirme a estas plataformas Mira, no llegan, no llegan Pero que gancho más corto Me lleva, también me estafó Porquería, ¿por qué no llegas? Vamos a ir Llegales Llego Llego Subele, suele, rápido Rápido No, no, eso Rápido Rápido, no le pienses No, que no le pienses Ah, por ¡Ay porquería! ¿Pero por qué no te enfocas bien? Ahora sube rápido, sube rápido, si, 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 no, no, ni, ¿por qué no me enfocas bien? Ni, ¿por qué no me enfocas bien? Rápido, eso es, eso es Muy bien Nos volvemos a querer con cero, llaves pequeñas, muy bien Hay que matar al enemigo este Para que no nos moleste Rayos, así sí llegó No murió De hecho no se paraliza por mucho tiempo Vamos a ver si con una bomba funciona Rayos, se me hace que se apagó Se apagó la bomba, qué mala suerte Muy bien, ahora sí, tú te lo buscaste, tú te lo buscaste amigo No, no, muere Muy bien, esta será una zona de subir y bajar de nivel Ay por favor, ¿pero por qué no te enfocas bien? Muy bien Creo que tengo que aventarme a ver si llega, no llegó Y la re que, ya que no puedo subir A ver, regresa, ah por qué día, no tengo que regresar otra vez No importa, no recorre mucho, no recorre mucho Muy bien Si me, si me voy para allá no, no llegaría No podría cruzar, así que tenemos que volver a oprimir este interruptor No, no großes Oprimete Cambio de color Ese es Rojo Y oprimí Otra vez para ir para ir a ese otro lugar todo muere, 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 muere es un poco cansado tener que subir y bajar a nivel del agua pero es más cansado tener que ponerte y ligarte en las putas de hierro usando la nueva start en la nueva pausa muere, 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 muere hay otro enemigo de esos feos es el segundo que vemos en todo el juego no, 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 el tercero creo fueron dos en el templo de fuego bueno, el chiste es que es el segundo lugar en el que los vemos el segundo lugar y ese es nuestro horror van a aparecer más seguido estos son los comienzos después nos aparecerán hasta de la nada y tendremos pocas probabilidades de escapar pero bueno muy bien tenemos que intentar escapar y regresar y veremos que está en el árbol Dark Link muy bien me han dicho no me acuerdo aquí que Dark Link lo matas si no lo enfocas o sea si lo enfocas no podrás hacerle daño eh no podrás hacerle daño de que se de que te coquera más tus habilidades eh y bueno pues no vamos a enfocar no vamos a enfocar y bueno también he leído que le hace más daño el martillo migatón y bueno ahora ve es verdad no o sea no sin enfocar no no se no es más fácil sin enfocar porque cuando enfoco y me aviento y lo intento dar con el marquilla migatón se protege con su escudo pero aquí no ah vale estaba muy fácil ha sido la pelea más fácil contra Dark Link de todas las primeras veces estaba fácil que diga difícil pero esta vez estuvo fácil así que si me hace que si este estuvo fácil el templo el jefe de de este mismo templo estará mucho más fácil muy bien el templo el el gancho largo ya tenemos el gancho largo ya tenemos el gancho largo hay que estirar entonces con los puzles el gancho largo apenas tenemos y eso apenas obtenemos el gancho largo y eso que ya tenemos ya tenemos 19 minutos si ya ya vi los vortices la tienes que decírmelo o sea que apenas vamos por la mitad y ya llevamos 19 minutos de grabación ah caray este sí está largo este templo sí está largo a ver rápido a ver a ver a ver si podemos cruzar con las botas de hierro no 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 rápido huye 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 muy bien muy bien aquí sí nos tenemos que poner las botas de hierro porque como ven ahí hay una araña dorada ya que tenemos el gancho largo esta es la segunda araña que recogemos a ver si ya que tenemos el gancho largo ya podremos regresar a las alas anteriores y conseguí las dos arañas doradas anteriores que ya habíamos visto serían cuatro entonces y cinco ya que si ya me acuerdo había otra más adelante no 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 porquería ya la regué muy bien ya estoy aquí de nuevo efectivamente no pude escapar no pude escapar la regué tenía que pasar con las botas de hierro pero bueno por eso existe el edit video y miren aquí tenemos que pasar fácilmente si esta vez se enfocaste a tiempo Link una llave pequeña miren regresa regresa no miren esta zona ya la habíamos visto antes miren si de ahí salimos bien entonces a regresar a la sala principal dale Link dale Lin dale Lin dale linf link raro 놀�ro Things que nos queda mucho tiempo que nos queda mucho tiempo y ya tenemos 22 minutos raro une rápido así es cierto que el nivel del agua está hasta el segundo nivel entonces puedo escaparme así nada más verdad que en serio que acto no fue ese pero bueno no importa no importa mientras no cometamos un error demasiado no todo está bien todo está bien de maravilla maldito déjame en paz no quería morir idiota morir